¡Buenos a todos! ¿Cómo estáis? Soy Ray Bacon y bienvenidos a la segunda parte de Super Mario Bros. Wonder Ahora en el mundo 2, por fin, en el cual tendremos que avanzar a tope Ya tenemos algunos poderes adicionales, como por ejemplo, atención, tenemos el escalador doble La gorra para caídas, el impulso del fin Y luego, pues tenemos por aquí el generador de bloque, super champiñón, recompensa Bueno, 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 y luego el salto doble ese guapo, eh, contra la pared Así que chicos, let's go Let's go a jugar en la zona de la nieve, ¿no? Está todo nevado Vamos, primero todo a un minijuego por aquí para empezar la partida Mientras esperamos, amigos míos, fuerte like ya mismo para apoyar esta serie de Mario Wonder Que todos esperaba, eh, y aquí la tenemos, por fin ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Me tiro, ¿no? ¡Ojo! Me tiro a bloques Cada vez más grandes, eh, chicos Me dan monedas, que bien, me dan monedas Esto me interesa a mí, esto me interesa Rompe bloques Eh, ¿esto para algún día? Por favor ¡Ah! Me ha golpeado, amigos No pasa nada No tiene que golpearte ¿Esperadme aquí alguna cosa en particular? Ok, no hace falta Ah, ya está Había que esperarse, ya está Pues muy bien, bloques esquivados Conseguimos otra semilla de este mundo Y ya podemos avanzar al siguiente sitio Que tenemos por aquí Atención Este que no hemos jugado Dificultado bueno, fácil Los serpíes de la ruta montañosa Let's go, my friends A jugar Recuerdo también, chicos Damas y caballeros Atención Rápido Let's go Coméntanos, Ray ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atención Porque Ahora Veréis un sorteo De una Switch OLED Roja De Super Mario Wonder Bueno, de Wonder no De Super Mario ya está De Mario Ok, roja OLED Anel mundial ¿Quién quiere participar? Que participe Está el link abajo en la descripción Ir abajo Clicáis Participáis Y ya está Ya está Ya está Ok Ahí está Para que se vea Tan simpática Ahí Da igual, Ray Que no se vea No pasa nada Participad ya, amigos míos Que termina en breves Let's go Seguimos La partida A la que vamos Esta de aquí En teoría fue un error Pero lo dejaron Porque les gustó Los creadores Así que Toma Se fue a vivir Cuidado con los Goombas Traviesos Cuidado Cuidado ¿Cómo que como nieva? Pues claro que nieva Chicos Claro que nieva ¿Qué hay por aquí? Habrá uno ¡Opa! ¡El elefante! Señor ¿Cómo estáis? Ojo Opa Pasen por aquí Pasen por aquí Amigos Pasen por aquí Hola ¿Qué tal? Toma Toma Ahora esto tenemos Todo lo rompemos Lo rompemos todo Lo partimos Vamos A ver Para arriba ¡Ah! Que poco durado ¿No? La estrellita Que poco durado Bueno Tenemos un montón de De elefantes acumulados Aquí tenemos una estrella Ahí está ya La moneda Epa ¿Dónde va este? Mira eso Aquí tenemos enemigos ¿Eh chicos? Qué guapo Qué guapo Qué guapo Unos huevos muy simpáticos ¡Ey! Casi me mata Casi me da un poquito Eso es que me he dejado Para ir una moneda Oculta En alguna parte Muy mal Ray Muy mal Te has dejado algo Ahí atrás ¡Oh! Ya fíjate tío Es el karma eso Es el karma Ray Es el karma No te da nada Porque claro Lo has hecho mal Lo hiciste mal amigos Pero si le he dado Le he dado amigos Le he dado Le he dado Dame el elefante Ahí estamos Elefante activado otra vez Otra vez ¿Dónde estará? Estamos ahí caballeros ¿Dónde estará? Lo que viene a ser Lo que viene a ser La... Ahí está Ahí está amigos Ahí está Lo que estaba buscando ¿Qué había ahí dentro? No sé qué había Pero hemos pillado ¿Y eso cómo lo destruimos? Hay aquí un circuito De alguna cosa ¿De dónde vendrá tanta nieve? Vale ¿Cómo hago ahora? ¿De dónde vendrá tanta nieve? ¿Cómo hago para que esto vaya para aquí? ¿De dónde vendrá tanta nieve? ¡Ahora! Lo activamos Se me ha dado O sea, no me ha dado Por los pelos, eh ¡Oh! ¡Es navidad! ¡Feliz navidad! ¡Ah! Se cubre todo Lo tapa todo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Esto vuelvo a llevar, ¿no? ¿Puedo llevar un... Esto sí Perfecto Todo va para arriba ¡Que cae! ¡Ha caído en mi cabeza! ¡Ha caído en mi cabeza! O sea, buscamos ¡Eh! Agarra una moneda, eh Esa cosa que mola, cosa que mola ¿Esta cómo la pillamos? Por debajo, Ray ¡Let's go! ¡Ay, ese Goomba simpatiquín! Va lento, va lento, va lento esto Va lento Dale, dale, dale Pobrecito, pobrecito ¡Está nevando un montón, Ray! ¡Date prisa! ¡Ven, tirad! ¡Uh! Eso es de Luigi A Luigi le encanta esto Una moneda de... ¡Oh, qué triste moneda Le ha dado, eh, Luigi! ¡Qué triste! ¡Ahí está! La semillita ¿Cómo llegamos ahí? Vamos a averiguarlo Right now Cuidado Esto va haciendo como una especie de... Pasillo, ¿no? O sea, hay... Hay ventisca lateral Guay Tú fuera Tú fuera, pringao Pringao Esto Yo creo Aquí para atrás, eh Yo creo, amigo mío, que aquí para atrás, eh Lo tenías bien Lo tenías bien, amigo Lo tenías bien Lo tenías ¡Estupendo! ¡La tenemos! Semilla conseguida Ya se me quita la nieve, ¿no? Se va Se va todo el... La ventisca Invernal ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos esto, eh Sí Señor Ninguna moneda Hemos cogido En ese salto, eh Chicos, muy mal, muy mal Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Ojo que nos parte Pero ahí estamos Hemos hecho un nivel Rapidísimo Velozmente Tenemos la semilla ya Adicional No, dos semillas Con esta que nos dan aquí Final de regalo Para el compa Luisi Eh, jugamos con Luisi Hoy es verdad, eh No he avisado nada Pero he cambiado de personaje Hemos ahora Luisi Para pasarnos todos los niveles Del mundo 2, al menos, eh Luego haremos cambio Si queréis que lleve otro personaje Como por ejemplo Un Yoshi Me lo dejáis en los comentarios Si no, no lo llevaré El pobre, eh No Si no, no lo llevo, eh Como lo repetís No lo llevo, eh Ojo aquí al puzzle Que vamos a hacer ahora, eh Parque de misterios Let's go Que misterio hallaremos aquí Que misterio, chicos Que misterio Partida de búsqueda Encuentra todas las fichas Maravilla Ocultas por la zona Si alguna se te resiste No dudes en pedirle ayuda a alguien Ja Muy buenas Hay que conseguir fichas, chicos Hay que conseguir fichas Pero bueno Pero que sea esto Una ficha Let's go Estupendo Un champiñón Para mí Me lo quiero Me bajo para aquí El que hay Eh, el bloque oculto Uh Eso es un misterio Ahí tenemos Es la última Esta de todas Vale, en principio Pero bueno Pero bueno Pero bueno, Ray Let's go Aquí hay muchas tuberías Pero ni una me lleva En algún sitio, creo, eh Yo creo que alguna de estas Ocultará algo, eh Pues no Para qué ponen Todo este Escenario aquí ¿Y aquí puedo bajar? Yo creo que no bajar Porque quizás me mato, ¿sabes? Yo creo que no podré bajar ahí Mejor Subimos Por la tubería Let's go Para arriba Ah, estoy ahí detrás Claro Uh Quedan dos Hasta la fácil, ¿verdad? Yo creo Yo creo, amigos Yo creo, amigos Que la otra Debe estar Ojo, eh La otra Debe estar aquí abajo Yo creo que sí, eh Aquí no Pero aquí debajo Yo me temo Yo me temo, amigos Hay que bajar Ah Exacto He dudado, eh En plan Bajo, no bajo Me moriré No me moriré Al final Por descarte Hemos dicho, eh Hay que bajar, amigo Ah Pero falta una más Que esa última La tendremos Esto hay que moverlo seguro Eh Lo veis, ¿no? Bueno Bueno moverlo seguro Aquí hay un agujero, eh No Esta Esto es para una cosa Esto, eh Esto que se puede mover aquí Es por alguna cosa, eh Y si replicamos esto Hay que replicar esto De una manera No Una, dos Mira, dos, tres Ay, no lo entiendo, amigos No lo entiendo Hay que hacer alguna cosa aquí Hay que mover alguna cosa Maravillosa Esto Quiere decir alguna cosa, eh Hay que fijarse En esas tuberías aquí Hay dos Dos y una Una y una No entiendo, amigos No entiendo Y si miro arriba Alguna señal Aquí no había alguna cosa No sé Abajo Abajo A lo mejor hay algo, eh Lo verdadero es que no No lo pillo, eh Tiene que ser más fácil esto Yo creo, ¿no? No creo que sea tan complicado Vamos a ver si al subir Aquí vemos alguna pista Que nos diga Ah, es aquí Pues no No hay ninguna pista En absoluto Quizás no hay que hacer nada Con esto, eh Y esto de aquí Le llamo en plan Porque sí, ¿sabes? Quizás no hay que hacer nada Con esto Quizás está aquí detrás Efectivo Ah, no Aquí me he ido Ah, me he ido Me he ido, chicos No me debo ir O sea, te has ido Del nivel Yo me saco a un ojo Estaba oculta detrás del todo Pero no A veces pasa, ¿no? Como un poco de troll, ¿no? A veces son un poco troleros Los de Nintendo Así que yo pensaba Que sería por ahí Pero parece ser que no Que no hay de la chica Digo yo Amigos Pillamos esta Pues nada Por aquí Y si rompo esto Champiñón para mí Solo canchan champiñones Aquí, chicos, eh Seguimos averiguando Dónde puede estar esto, eh Si hago así Aquí vemos la otra Vale O sea, debe haber alguna pista Alguna pista Por alguna parte Es la segunda, eh O sea, antes de llegar aquí Antes de llegar aquí De haber alguna otra Alguna otra Alguna otra Alguna otra Y si subimos No se puede subir, ¿verdad? Aquí No se puede subir, ¿verdad? Aquí tampoco hay nada Es que debe estar Sí o sí En la parte esta De aquí abajo O sea No sé si alguna tubería Se va a poder desplazar Pero yo creo Que esas tuberías Bueno, esta tubería Ah, porque ahora no hay ni una Falta una Por desbloquear ¿Qué? Si muevemos esto Antes de que se Que venga La tubería Va a comunicar con esta ¿No? O sea, vamos a ver A ver Vamos a averiguarlo ahora Porque se pone en esa posición Exactamente Pero en pequeño Entramos de nuevo Tururut Ah, la han movido La han movido Ah, no No era ahí, de hecho No era ahí, de hecho Dos y dos La tubería está, chicos La tubería está Es para alguna cosa Yo creo que habrá Un punto en concreto Donde se puede entrar ¿Pero cuál? ¿Pero cuál, amigos? Tampoco veo ninguna pista De cómo Colocarla, ¿sabes? No entiendo esto, ¿eh? Pues no entiendo dónde está la otra ¿A qué me puede decir, amigos? ¿Dónde Conseguir la ¿Aquí pedir ayuda o no? ¿Se puede pedir ayuda? Bueno, de manera no Ayuda Aquí hay controles Nada No me dicen nada Nadie Ok Digo, a lo mejor Hay una opción de De pedir ayuda, ¿no? Pero no No tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que Si puede, chicos Si alguien está por aquí también Y no sabe Dónde está O sabe dónde está Más o mejor dicho Que me lo ponga abajo En los comentarios, ¿vale? Pero debería estar entre esta y esta O sea, debería estar aquí En principio En principio En principio Digo, ¿qué no? A lo mejor Si pillamos todas las champiñones A lo mejor al final cae Cae la estrella No, ¿verdad? Yo creo que no A lo mejor conseguimos todas Y al final Nos da una estrella Pero parece ser que no Parece ser que no Solo hay champiñones Vuelvo a entrar No lo sé Vuelvo a entrar Aquí no tenemos nada ¿Verdad? Qué curioso, ¿eh? Estoy Eh Preocupado por este nivel ¿Eh? En plan ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar, amigos míos? La estrella Estrella Y será algo tonto Algo absurdo ¿Sabes? Que yo No entiendo Requerirá ayuda Dicen para aquí Aquí veo muchas Símbolos de Eiosis 4 No 5, 4, 3 5, 4, 3 Harán más bloques En alguna parte Yo creo que aquí Mira, aquí debajo Ha de haber un bloque Oculto O una cosa Y por eso la Será para saltar Será para saltar esto Ahí está Ahí está Claro Yo qué sé Y eso como Como la divinas ¿Sabes? O sea Hay una pista así Curiosa En plan Que sentí que esto, ¿no? Pero bueno Mira, lo hemos conseguido Ya está, ¿no? Ese es el plan Oye Hemos empezado un poco Un poco Durillo, ¿eh? Esta prueba ha sido durilla Pero me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Un poco random Por eso, ¿eh? O sea, al final Es un poco Bueno Vamos allá, chicos Desbloqueamos esto Por fin Vamos, sobraos No, lo siguiente Ok Esto nos permitirá Pasar hacia el otro lado El vuelo rasante Del tucante Todo rima Todo tiene Todo tiene Un juegos de palabras Vale un montón, ¿eh? Pero si le he dado Amigo Va, chicos Los tucantes Me caen muy mal Que lo sepáis Toma Ojo Es el Luigi Luigi travieso Señor Tenemos al Luigi travieso Toma Cuidado Uy La flor de las burbujitas Eso me encanta Atrapados Ah, me sigue de protección ¿No? Esto un poco Creo O lo parece No lo sé Yo aquí me dejo cosas ¿Eh, chicos? Yo aquí me dejo cosas Pero con la bola Puedo Saltar, ¿no? A ver No Bueno, sube Creo que sí Pero no me sale Es lo que hay Pétalo ahí, señor Todos bien envueltos, ¿eh? Esa moneda me interesa Si, no Se los para bien, ¿no? Esto al final ¡Ay! ¡No! Mira al medio Me dio ¡No! Ahí tenemos Algo Algo, algo Para todos Toma, monedas Toma, monedas Y Atención Toma ¡Uh! La flor Para subir arriba Al mundo secreto Bueno Mundo Extraño Aquí, elevado ¿No? Muy buenas Campeón ¿Cómo estás? ¡Uh! Hay que correr Amigo Hay que correr Hay que correr Sin mirar atrás ¡Uh! ¡Bum! ¡No! ¡Ay! No pude conseguir la moneda Amigos No pude conseguirla ¡Otra vez! Señor Estupendo Rai Es genial, ¿eh? ¡Ay! No se puede volver No se puede volver Amigos No se puede volver Regresamos La aventura Venga Continuamos ¿Venga por aquí? No Grande La de repuesto Señor Señor ¿Cómo parto esto? Ahora no se puede partir Se podría con una Caparazón de esos, ¿eh? Muy mal Muy mal Rai No Se fue Todo se me va, tío Todo se me va Creo que ha vuelto aquí Otra vez Ha vuelto Ha vuelto No ha vuelto No ha vuelto Si hago así Y regreso de nuevo Eso seguro que es alguna cosa interesante ¿Eh? No es igual ¿Sabes qué te digo? Como si es una moneda No, no creo que sea No creo que sea No creo que sea Ay, 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 ay Todo se ha pensado Todo se ha pensado Todo se ha pensado Uepa Otra vez No puedo pillar, ¿eh? Ah, que eso no es una bajada Para investigar Que hay ahí dentro, ¿no? Eso era para Caerse y punto Pensaba que era para Yo que sea Una cueva o algo Como aquí a veces Es muy raro Porque a veces dices A lo mejor Una sombra ahí En plan Que indique Que indicará A lo mejor A lo mejor, ¿eh? Digo yo, ¿eh? Indicará alguna cosa Vale Vale Pues no tenía nada Solo había una moneda Y ya está Qué triste Menos mal que no Antes no me he liado Bueno, me he liado ahora, ¿no? Pero bueno Me he liado ahora, ¿no? Nos vamos, ¿eh? Vaya no, ¿eh? Vaya no, Ray Vaya no, Vaya no Vaya no Ahí voy a frenar un poquito, ¿eh? Pero no lo he hecho No lo he hecho Let's go ¿Qué habrá aquí? Uy, pero la flor Ahí la flor Bueno, sí, la flor maravilla Vamos a pierre ahora, ¿no? Hombre Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Opa Casi me da esa, ¿eh, amigos? Casi me da esa Suerte el salto este maravilloso, ¿eh? Que tenemos Atención Se viene De momento Pase Uh, vamos del lado O sea, vamos de la pared La movida La movida No puedo disparar Ni nada, ¿eh? Salto No voy a saltar No puedo esquivar, ¿no? Ya puedo esquivar y ya está No pasa nada, ¿eh? No hay un problema, cracks Ah, esto Menos mal Que estaba el pájaro este Para Me he dejado para ir maneras No pasa nada No pasa nada No pasa nada, brothers Prosto Cuidado, cuidado, cuidado La pregunta es ¿Dónde tengo que ir? Eso podría habernos matado, ¿eh? Aquí no puedo ir ¡Ay, maldado! Hay que seguir el caminito Señor Señor pájaro ¡Ay, qué malo! Me ha atrasado entero Me ha sacado la palarilla Allí abajo Pero no Me ha sacado Ray Equípate esto Porque es un poco mal Un poco turbio Dale ahí ¿Para aquí bajamos? Sí La tubería misteriosa Habrá una moneda especial aquí Dale el podo El podo Toma Ah, sí me gusta Esta, ¿no? Era esto Como un resbala al suelo Como un resbala, ¿eh? Oye, muy bien, ¿eh? Nivel facilillo, ¿eh? Facilillo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Yo no quiero problemas Yo no quiero problemas, amigos Quiero pájaro Creo que aquí Habrá algo Oculto, ¿no? Aquí detrás Exacto Unas monedas tristes Pero bueno, no pasa nada Hay algo, algo Hay por aquí Algunos secretos muy guapos ¿Esto qué? ¿Cómo que está luego? Espérate, espérate Que pillamos esto bien Como se ha visto Ahí estamos Arriba del todo Maravilloso No, lo siguiente Let's go Dame la semilla Por favor, ¿eh? Ahí estamos Semilla verde Mi señor Alright Eh, amigos Es ahora el momento Todo el mundo Que está viendo este vídeo Este pedazo de episodio Número 2 De Mario Wonder Darle un fuerte like Y por supuesto Suscríbete si no lo estás Creo que ahora me digas En los comentarios Si estás o no Suscrito al canal ¿Vale? Si formas parte De la Bacon Crew Claro El vuelo del plasante Del tucante Completado Vámonos Uh, las nubes La tienda Vamos a comprar algo, ¿no? Vamos a comprar Vamos a comprar Cositas ¿Esto qué es? Lo llevo para casa Comprar Siempre lo pillamos Agotado 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 Esto Lo pillamos también Ya me dan cosas aquí Uh, qué simpático Otro más Hay que pillar lo máximo posible Hay que pillar 144 Es mucho dinero esto Mucha pasta Pero me puedo permitir ahora Atención Cuatro más Venga, ¿eh? Hola, Peach Qué bonita Otro Toad Otro Yoshi Creo que ha pasado, ¿no? Otro Yoshi No había pasado Justo Ahí estamos Let's go Vámonos Seguimos la aventura Por las nubes Oh Vamos a este, por ejemplo Let's go La expansión de los bloques extensibles Pues vale Pues vale No sé cómo será esto Pero vamos a averiguarlo, ¿no? Oh, el pírolo El pírolo Vamos para arriba Soy muy listo, ¿sabes? Soy muy listo Lo más inteligente, ¿sabes? El bar ¿Esto qué? Esto va al lado No lo tires Ahora esto, capirulo Lo he seguido bien Para abrir eso Que eso sería algo guay ¿Sabes? No lo mates Ahí lo he matado A la cual es igual Espero que no sea nada importante Eso ahí, ¿eh? Si lo es Mala suerte Si lo es Es lo que hay Perulo por aquí Perulo para allá Perulo Por aquí Let's go Vale, es la primera Esta, dime que es la primera Es la primera Menos mal, menos mal Ahí estaba, ahí estaba No, no llega ahora Oh Se ha matado Se ha matado Paco Venga, chaval Let's go Ah, tienen que poder ir por debajo Como trepando Raro, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me encanta Let's go Uh-huh Y vámonos Nos vamos Eso fue la maravilla Me encanta la maravilla esta de flor Señor All right Ojo, ojo, ojo Venga Y ahora Vale, hop Suerte que no He fallado, ¿eh? Llevo a fallar eso Vamos Se me queda Uh-huh Como escupe monedas Me encanta que escupe monedas Vamos Señor Chocan en el culo, ¿eh? Me encanta Uh-huh El bloque de Luigi All right Esos bloques abajo Verá algo Clarísicamente Clarísicamente Ahí está Lo tenemos, ya Aquí por debajo, ¿no? Ah, vale Hago así Uh-huh Qué fuerte All right Toma ¿Puedo entrar? No puedo entrar Aquí había algo a la izquierda, ¿eh? Sí Sí, amigo Sí Sí La tubería misteriosa Para subir al nivel celestial Más para arriba podemos ir, ¿eh? Podemos ir más para arriba Excel La última de todas Vamos Ahí había otra barra Ahí que no sé cómo ser No sé cómo sería Pero bueno Es igual Es igual, ¿no? ¡No! Se ha matado Paco Se ha matado, compa Se ha tirado él solo, ¿eh? Yo no he sido Yo no he sido, amigo Yo no he sido No No era así la cosa No era así No pasa nada No pasa nada Pero ¿cómo no se ha agarrao? ¿Cómo no se ha agarrao? Se se agarraba siempre Siempre se ha agarrao de ahí, ¿no? ¿Por qué ahora no se ha agarrao? ¿Qué pasa? No entiendo nada No entiendo No entiendo, ¿ves? No se agarra, ¿no? O sea, hay que ir por abajo Ahora sí ¿Por qué? Ah, porque no está activada del todo, ¿no? Había que activar ¡Otra vez! ¡No puede ser! No puede ser Es para raírse esto, ¿eh? Chicos Esto ya es Esto ya, amigos Es para decir Oye, Ray Es preocupante Lo tuyo Lo tuyo es preocupante No es por nada, ¿eh? Vámonos Ignoramos todo Porque ya hemos pillado Las cosas necesarias Aunque tú Toma Es el bloque Dale, 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 dale La moneda está pillada Así que perfecto Pasamos de todo Y más Venga Aquí me he quedado Más o menos, ¿no? Era aquí, era aquí Vale, bloque ahí Señor Venga, venga, venga Ahí viene Esa tubería No es nada En serio No es nada ¿Cómo subo ahí ahora? ¿Por aquí? Creo que sí, ¿no? No Ahí tenemos que subir A mí no me engañas, amigo No me engañas No me engañas No me engañas ¿Cómo subo ahí ahora? ¿Cómo subo? Eso que hace Me da monedas, ¿no? Ya está Eso lo hemos roto Pero Ay, me da rabia No poder llegar ahí, ¿eh? Es algo seguro A lo mejor es por aquí Me he equivocado Pues no, ¿eh? Ojo, aquí me he dejado Una de cosas Pero una de cosas Me he dejado brutales O sea, aquí Ni la flor maravilla Me has conseguido No he conseguido nada Nada Pero Pero lo importante Es participar Así que ya está, ¿no? Si, olo Adiós Señor Todad con sobrero Puntiagudo O sea, flor No es una flor No es un todad tampoco Es un bicho raro Sí, no sé qué es ¿Cómo se llaman estos animales? O animales Seres La Eh, pez Faltaba la flor maravilla ¿Alguien me puede decir Dónde estaba la flor maravilla Dónde me la ha dejado perdida? Yo creo que estaba Para allá arriba, ¿eh? Sí Pasatiempo Escalada nublada Me interesa Me interesa Los pasatiempos Así que let's go Mario y su hermano pequeño Luigi trabajan como fontaneros Sí, ya sabemos O sea Y ese comentario Tan raro Vamos por el pílulo Bueno, y si no esto Esto es easy, ¿no? Es equipar las monedas O sea, esto es Ah, que se ha acabado Que se ha acabado Que se acaba esto, ¿eh? Si no vas rápido Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Toma Toma, chaval Toma Ahí está la semilla Rápido, ¿eh? Rápido y eficaz Muy bien, muy bien Toma Nos vamos con la semilla entre las manos Vamos ahora al siguiente nivel A ver qué encontramos, ¿eh? Recuerdo, amigos Damas y caballeros Teneréis un sorteo De una Switch OLED Edición Super Mario Roja ¿Vale? La tenéis abajo En la descripción O en el comentario No sé Podéis participar ya Right now Así que let's go Let's go ¿Qué ha sonado por aquí? ¿Qué ha sonado? Vamos ahora Esto, cuidado, ¿eh? Coliseo Aquí pelea, ¿eh? Eh, salto alto Uff Me interesa, ¿eh? Y aquí el que tiene 9 Tenemos 13 O sea, vamos a eso Vamos a lo siguiente Vamos a esto Ah, es un nuevo desbloqueo Una insignia nueva Salto alto Esto, esto mola, ¿eh? Más que el otro De agarrarse doble Bueno, el otro también está guay Bueno, no sé, ¿eh? No sé cuál será mejor Este o el otro, ¿eh? A ver cuánto de alto saltamos Ostras Creo que no hay gravedad, chavales Que no hay gravedad Mira, mira, mira Cuidado, cuidado, cuidado Qué fuerte Esto mola, ¿eh? Esto mola porque así Llegaríamos a los sitios Que no llegaríamos Si no A ese checkpoint Y ahí cómo llegamos Ahora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No te flipes, Ray Vamos a ir por aquí ¡Epa! Esa planta casi me da, ¿eh? Ah, final todo, chaval Final todo Cuidado, cuidado Se ocultan las dos Ok Ahora saltamos Muy bien Vale, 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 vale ¡Controlado! Otro checkpoint Porque, chavales, estoy más muerto que otra cosa, ¿eh? La moneda Esa es la moneda La... ¿Cuál? ¿Qué moneda es esta? ¿Qué moneda es esta? La... Ah Hicimos tres ya Me he enterado, ¿sabes? Me he enterado, amigos Ojo El tutorial este que mola, ¿eh? ¡Uh! Estupendo Me mola el salto este alto No obstante Eh... Si me acostumbro mucho a ese salto Luego cambiar Me va a ir peor ¿Sabes? Así que no sé Voy a equiparlo ahora Porque si me acostumbro a esto luego Eh... Calcularé mal las cosas Yo creo, ¿no? Esto es complicado, ¿eh? Porque esto te hace Acostumbrarte a una cosa A un tipo de habilidad Y luego La liamos Parda Yo creo que ahora No me la voy a equipar No Mejor no ¿Vale? Pero luego Quizás si veo un nivel así Que deberíamos llevar Por el nombre El nivel Pues quizás sí Aquí Bueno, pillaremos esto Tal cual ¡Oleadas de enemigos! Aceptar Let's go Oh, no voy a ver el poder Echamos mal, ¿eh? Vamos fatal Vamos a lo siguiente, ¿eh? No lo veía, tío No lo veía, amigo No lo veía, no lo veía No lo veía Que no veo ¿Sabes? No veo arriba Quedan dos, ¿eh? Ahí que lo pillamos Falta este último, chavales Pero no veo Cómo caigo ¿Quieres darle, por favor? Gracias No veo cuándo le caemos ¿Sabes? O sea, voy un poco Ahora Claro, un poco ciegas, ¿no? Eh... No tengo No tengo El poder del... Ya sabéis Voy un poco con el handicap este Así que... Esto hay que hacer algo Ah, con esto que hago Ah, hay que hacer algo Aquí Vale, así, así, así Vale, vale Es que no sabía Cómo funcionaba esto Ok A ver Ostras, tío Bueno, ahora que otra ¿En serio? ¿En serio? ¿O dirá al final? ¿En serio? ¿O dirá al final? ¿En serio? No saltes Puerco Pensaba que nos hacía algún acelerón O alguna cosa Pero no Toma O sea, el tiempo O sea, aquí Vamos De mal en peor, ¿eh? O sea, así fatal Falta no lo siguiente O sea, no sé si ya está O no Fue una boleada más Un activo under Es que no Es que no puede ir así Se ha empezado muy mal Se ha empezado muy mal Para hacer el salto No largo Eso está bien No, tampoco Voy a pillar Voy a pillar El bloque de sus cultos Lo que sea Quizá nos ha dado alguna cosa, ¿no? Venga, va Nunca he usado esto Así que vamos a probarlo ahora ¿Por qué no? Why not Pues ahora Arrayadlo bien, ¿vale? Arrayadlo bien Que luego no No sé si pillar este Creo que sé ¿No? Venga, por ejemplo Las burrujitas Creo que así podemos llegar A los fantasmas estos Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Cómo que me ha dado? ¿Cómo que me ha dado? No es posible No es posible No es posible Esto de aquí, ya tenemos Vamos un poco lentos, también vamos un poco lentos Tampoco vamos tan veloces como yo pensaba Pero bueno, al menos creo que lograremos Completar esto Bankeando No lo se, pero con poco Aquí ya, vamonos hacia el fondo del todo Let's go Muy bien, la primera, muy bien Muy bien, muy bien Baja rápido Let's go, siguiente Ahora aquí es el complicado Este es el que... ¿Esto que es? Bloque En plan random, ¿no? ¡Pero se vuelo! Otra vez tío, es que me dan todos tío No puedo atacar por arriba, ¿sabes? Es que reboto mucho Hay que ir para abajo, hay que ir para abajo Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No he ido rápido, no he ido rápido para nada No me darán tres ni para atrás Me darán como mucho dos Como mucho y gracias, ¿vale? Vamos para arriba Como mucho tres, no, como mucho dos Tres no creo Mira, tres, dos Me ha fallado un poco ahí No hacer lo del todo seguido, eh Setenta segundos, eh Wow, eso es muy En plan heavy, eh El tiempo ese, setenta segundos Es muy heavy Es muy heavy Ojo a la foto que ha hecho, eh Qué mala foto Esas fotos son un poco raras, ¿no? En plan, realmente... Vale, lo tenemos Vamos, desbloqueamos esto ya, por fin Quitamos la planta pitaña Y seguimos subiendo, 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 subiendo ¿Pero dónde vamos? Las rondas esas, ¿a dónde vamos? Están para arriba ¿Qué hay arriba? Habrá un castillo, ¿no? Vamos a buscarlo, ¿no? Let's go Vamos a por el castillo, amigos A por el castillito Sobre plataformas esponjosas Me encanta lo esponjoso Me encanta Que sea esponjoso todo Ah, porque sube bajo Son como pastelitos, eh Qué bueno Eh No me esperaba a este, amigos No me esperaba a este Hola, señor A ver, o baja o no suben Ahí estamos, venga, va Baja, baja, baja Puedo hacer un... Toma presión ahí, en plan Baja rápido, narices ¿Sabes? Baja rápido, por favor Aquí puedo golpear esto No No, pero ahí tenemos una cosa Que deberíamos... Desbloquear ahora, eh ¿Me empujará? Ah, se ha muerto ¿Y cómo cojo? Ah, eso con el caparazón ese Podemos romperlo Pero no, no tengo ya Se me ha ido, se me ha ido el caparazón Tengo cuidado, Rae, porque estoy aquí Y se van, y se mueren No sé, Dios Nada, nada Que no Toma La flor Vamos al cielo A embestiar que hay Habrá ahí una moneda, eh Clarísimamente Una moneda O algo más, eh Una Se ha ido Oye, puedo volver al... Se ha ido, eh Se ha ido Se ha ido, ¿verdad? ¿Lo he visto o no? ¿Cómo se ha ido? Otra vez se ha ido, eh O sea, se ha ido O sea, se ha ido O perdió ahí Una de cosas Ah, esto hay que invertirlo, ¿no? Bueno, invertirlo no, romperlo así y está, ¿no? Tal cual Toma Dice jiji Sí, sí No ríe, ríe, ríe Ya verás, ya verás No, lo ha roto Lo rompo todo, ¿sabes? Ese elefante doble ahí Acumulado a tope Esto quiere decir que se puede pasar, ¿no? Ah, no Ah, que me da agua para regar, ¿qué? ¿Qué puedo regar aquí? ¿Hay una planta aquí para regar o no? No No hay nada para regar, amigos Nada para regar El carro Cuidado, eh Yo no sé Donde hay agua aquí O sea, donde hay agua para regar Hay cosas por aquí sospechosas, eh Muy sospechosas Pero muy Señor Como subo aquí Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No lo tengo, no ¿Y por qué esto? Ah, ¿por qué? Ha de crecer más, ¿no? Si lo mantengo así Sube más, claro, claro Lo de mantener Vale, vale, vale Oh, ahí está la flor maravilla Me encanta Lo he conseguido Ojo, eh, soy un bloque Soy un bloque En serio, soy un bloque Y rompo los bloques, esto sí Vale, yo que sé, a lo mejor me mata, ¿sabes? Yo no lo sé Todo me lo cargo, ¿no? Parece que lo cargo todo, eh Me encanta esto A mí me va algo útil, eh Para mí Para mí todo, chavales Todo de monedas Esto luego puedes caquearlo por... Eh... Esos... Esos... Esos cosas, ¿no? Eso de la tinta que compramos tanto Eh... Hola, ten cuidado, eh Ten cuidado Ahí está Hola, por favor, gracias Era un... Era como un pastel Soy un pastel Pastel luisi Luisi pastel Bueno, chicas Estupendo, eh Ah, no, era por aquí Era por aquí, sí Vámonos Baja el ascensor Bien hecho Bajando Ah... Llegamos ya por fin Agarramos las monedas Todas las posibles Y ya estamos Me he dejado para ir unas monedas así tochas, eh Pero bueno, eh Aún no es peor la del... La del wonder esta O sea, que mola Vale, aquí cuidado, eh Vamos, 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 vamos Más, 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 más Ay, mira Ha matado, pero al menos lo hemos conseguido, ¿no? Ahora pillamos otra cosa, ¿no? Porque esto ya... Ya no... Ya no... Voy a hacer el salto este... No, salto... Largo Ahí, aquí Let's go Salto largo equipado Let's go Ahora sí, eh, chavales, ahora sí Coge esto Porque te veo que... Luego te quedarán un... Un truño Normal que hemos hecho así Toma Esto ya hemos hecho antes Esto lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho bien, ¿no? Creo que no lo hemos hecho bien, ¿verdad? Ah, no, es una fuente Pero que no sabemos todavía... Ah, esto de aquí, esto de aquí Esto, 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 esto Esto, 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 esto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ojo, a ver estos bloques, a ver, señores, señores Señores, dejen de romper las cosas Por dios Esto no estaba así tan... No rompían tanto antes, ¿verdad? Me voy directamente hacia... Me voy directamente Hacia... Ahí, está dado, está dado, está dado, está dado al final Vamos... Rapiditos... Amigos... ¡Ay, no! ¡Qué mal! No hemos pillado mi banderín No me lo esperaba ahí delante tan rápido Pero bueno Desbloqueado a nivel superado, señor Dos semillitas esponjosas Esponjosas Con verde Verde melón O verde menta, no lo sé ¡Qué gran pastel, eh! ¡Qué gran cupcake que era el señor Luigi, eh! ¡Vámonos para arriba! Siguiente planta Casi estoy, dicen, eh ¡Ojo, eh! Pasa algo, pasa algo ¡Ay, ay, 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 ay! Encuentro a Nazo Ahí tenemos a Namek Que nos va a comentar alguna cosa, eh ¡Namek! ¿Qué nos comentas? Vamos a ver... ¿Qué lanzas? ¿Qué lanzas? ¡Ojo! Un portal tridimensional Para que parezca un barco Un barco de Bowser Verde Con cresta Y... Granajes, ¿sabes? Por cara Esto es una pelea, ¿no? Se supone que es una pelea, ¿no? Dificultad 3 Fortaleza aérea Con el... En la cordillera Noob Noob Perfecto ¿Quieren pelea? Pues una pelea, let's go Siguiente nivel Eso es complicado, eh Ya veréis que esto se va a leer bardísima Madre mía Cómo pinta esto, eh Episodio número 2, ya, amigos Episodio 2 Sí, señor A ver A ver Eh... Señor Luigi No sé qué pilla Eso explota Ah, 3 petardos Que sé Que sabía, tío A ver, petamos esto Si no me avisan Si no me avisan Yo no me entero, ¿sabes? Tengo salto largo, salto alto Cosa que mola Cosa que mola Mola este enemigo, eh En plan No sé si me dará, supongo Si el juego Y eso se rompe también Si me pongo en plan Eh... Cuidado, no sé, no sé, no sé Estoy aquí concentrado, eh Si me pongo... Esto lo puede petar, ¿no? Ah, lo puedo petar yo también O sea, hace falta él Cada vez es así Porque antes La moneda Grande esa moneda ¿Dónde estoy? Aquí Baja, baja Luigi Let's go Oh Ojo los torpedos estos, eh Subís bala Ten cuidado Ten cuidado, amigo Ten cuidado Es que va a darlos bien, eh ¿Y cómo... cómo llego aquí arriba ahora? Ah, por aquí ¡Ah! Sabías, lo he intuido ¿Sabes? Y he ido... me voy a comer ¿Sabes? Me encanta Me encanta Dame un... De esto que si no, si me da ¿Sabes? Estoy muerto Estoy muerto con lo siguiente Cuidado Toma Ah, debéis romper esto, chicos Ahora no podemos Pero claro, eso tuviera la mágica No me llegaron ¡No! ¡Qué pena! A ver, nos teníamos checkpoints, ¿sabes? Pero aquí había algo seguro, tío No sé si habría mejor la... La... ¿Cómo se llama? La... la más... La más... la más maravilla O... yo que sé Yo que sé, ¿sabes? Yo que sé, ¿sabes? Ah, esto lo puedo incendiar Ahora Estupendo Ahí está la flor maravilla ¿Cómo llego a ella? Ahí, ahí, ahí ¡Grande! ¡La agarramos! ¡Ojo! ¡Ojo! Flor maravilla en este mundo debe ser la leche, eh Ah, que me disparan O sea... Eh... Peor, ¿no? Esto Me disparan a esto, se explota Grande Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado y merecido, Ray Y merecido Explota esto Explota esto Campeón Let's go No, sacan Pilbalas, sí que sacan, tío ¡Toma! Cuidado Suerte que salto un montón, eh Salto, vamos Explótame esto Explótame esto, campeón ¡Grande! 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 ¡Ay! Casi me da, eh Estaba esperando para entrar Surto que me ha agachado un poco Para entrar rápido, eh Si no... ¡Tela, eh! ¡Ay, muy bien! ¡Qué gustazo, sí, eh! Pero ahora bien, vamos, eh No pierdas la calma, Ray ¿Conseguiste? Una... ¡Epa! Esa no me gusta Y iba a activarla Es el empujón, ¿no? El empujón es El empujón es Ahí se queda, eh Toma, muerto Pues nada, aquí estamos esperando Que suceda alguna cosa Interesante, eh ¿Yo aquí puedo bajar? Aquí puedo bajar, seguro Claro, no puedo porque estoy... No puedo bajar, ¿no? Ahí ya ahora mismo Ahí mira, tubería ¿Eh? Pues entramos, a ver qué hay Pues mira Si viene la fábrica de... ¿Qué? De bombas Fábrica de bombas, chavales Casi me la como, eh ¿Lo has visto, no? Casi Me la como ¿Esto qué? ¿Lo pulsamos y qué pasa? ¡Aprate el botón! De la fábrica de bombas Y me he ido Ojo, eh Lo hemos liado pardo en el barco No es por nada, eh ¿Esto no era misión, quizás? ¿O qué? Ah, me he ido para arriba, eh He vuelto Ah, no, ya está ¿Era eso, en serio? Nada más Y ha explotado Estupendo, ¿no? Ah, qué bien Nada más Ah, qué bien, ¿no? ¿Cuántas me he dejado ahí Para conseguir? ¿De semillas? Solo había una Se me iba a salir el corazón por la boca Creo que tendré miedo a las alturas No sé qué Ah, eso me recuerda a una cosa Existe una insignia capaz de hacerte sobrevivir a las caídas Sé que la venden por aquí Y recuerda que cuando te quieras equipar una insignia Vas a pulsar la R, vale ¿Y esto qué ahora? Este trasto aquí en medio Ah, las conseguimos todas, muy bien Solo había una ¡Uuuu! Nueva zona Vamos a comprar cositas Vamos a comprar... El miedo a las caídas con la insignia Rebote de seguridad Ah, esto me permite que no caerme, ¿no? Si hay agujeros no me caigo ¿Esto puede estar bien? ¿No? Para esas carreras que a lo mejor dices Uff, voy muy rápido si a lo mejor me la juego mucho y me puedo caer Vamos tres más, let's go Tres más por aquí Una ¡Ay! Eso tenemos pocos, eh Son como 144, eh O sea, queda un montón por comprar todavía, eh Una más Me encanta esto de comprar Aunque... Eso es la forma de... Eso es la única forma de conseguir esto Tiene pinta, ¿no? No se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Y... La semilla la compramos Siempre la compramos No sé para qué sirve realmente Porque realmente ya tenemos suficiente para avanzar Pero... Para hacer un juego 100% algún día Pues no viene mal, ¿verdad? ¿Quieres probar una insignia diferente? Eh... No... No... Gracias Vuelve pronto Tú también Hombre, a lo mejor debí de probarla, eh O sea, aquí hay muchas caídas Tiene pinta... Tiene pinta de caídas a saco, eh Caídas... Por descontado, o sea... O sea, por dios Golpes... Vamos, o sea... Madre mía Madre mía Todo caídas aquí, eh Ponte... Equípate... La insignia de las caídas, por favor ¿Vale? Los agujeros... Seguros... Ahora sí, lo tenemos Y ahora en principio... Si no agujero me... No, no, no me caigo, ¿no? Me encanta Estupendo Ah... Conseguimos... Más... Porque es algo... O sea... No es que se amplíe, sino que... ¡Ay! ¡Uy! Me electrocuté ¡Gracias, amigo! ¿Me has tirado bien o qué? No lo sé Calcula bien Calcula bien tú, chaval ¡Ah, no! Vale, sí, sí, calcula bien Perdón Perdón, amigo Tienes toda razón Tienes toda, toda, toda la razón Campeón ¡Ojo el rayo este! Que no para de molestar ¡Ese! ¡Oh! No pillamos, no pillamos eso No pillamos eso Lo perdimos, amigo Lo perdimos, lo perdimos Esto lo partimos ahora, eh ¡Ah, no! ¡Ah, no! Que no puedo O sea, ahora... Nos hemos jugado un poquito, eh Porque ahora, claro ¡Ah! Eso lo perdemos ¡Ay! Lo perdimos todo, chicos No llegamos ahí, eh Bueno, checkpoint No pasa nada No pasa nada, amigos Vamos ¡Ojo! La flor Pero creo que nos matamos, eh Nos matamos porque... ¡Uf! ¡Uf! Un poco así no lo cuento, eh Un poco más Y no lo contamos No conseguimos eso, amigos No conseguimos eso, eh Se bloquea así para hacer escalera, ¿no? Me encanta escalera ¡Ojo! Eso, eso, pía, 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 pía Pía todo lo posible Y a todo lo posible A lo mejor que una escalera alta, ¿no? O un bloque ¡Otra más! Para sacar Hay que conseguir Una más, eh Una más y la tenemos, eh Una más Una más y ya está ¡Grande! ¡Grande! Y la semilla del destino Ahí la tenemos Esperándonos Me he dejado por ahí algunas cosas Es que, bueno Que... No sé yo, sí ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes ahora? Ay, qué pena, eh Cuatro segundos teníamos O sea, ahora qué tal Primera semilla Conseguida Tira, tira, tírate No te precipites, Ray No te precipites Antes me iba a caer Pero al final no me he caído ¿Y cómo demonios? Bueno, es que no lo sé Es que voy a estar dando los pájaros Pero no lo he hecho bien ¿Sabes? Pero es lo que hay ¡Let's go! Gracias por la semilla Muchas gracias, amigo Qué bien, eh Mi objetivo ahora es llegar al menos No sé ¿Crees que llegaremos al palacio o algo así? No, creo que sí, ¿no? Es el mundo dos, eh Aún queda Caídas por descontado Cuidado Me encanta Vamos allá Elegir insignia Sí, esta Porque esta me evita que me caiga, ¿no? En principio Aunque yo no he visto ningún momento En el cual me evitase caer ¿Sabes? Y ahora se me quita Vale, vale O sea Pillamos, ¿no? Pillamos esto Tenemos esos saltos ahí para Suerte que Las balas estas No me han pillado Mal, ¿sabes? Uy, qué mal esto, eh Había algo para coger, eh Pero no lo hemos cogido Bueno, no hemos... Bueno, no hemos... ¡Ah! Esto se me la roban O sea Aquí hay una cosa que hay que Ahora Averiguar Y entrar, por supuesto Ahí estamos Otro nivel oculto Ojo No entiendo muy bien Como... Ahora representa que debo hacer esto No tengo un salto largo Llego para... No puedo llegar aquí, eh ¿Cómo llego? ¿Cómo de demonios? Llego aquí, ¿sabes? He quitado el Po Que debes romperlo Debes romperlo Arriba Claro, lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal No puedo ir para atrás, ¿no? No puedo ir para atrás ¿Te hemos liado? Había un poco desprevenido, eh Debe tirarlo arriba Cogerlo, ¿vale? Y tirarlo arriba para que... Creo que ahora aparecerá, ¿o no? Dime que sí Dime que aparece Si no aparece, mira F enorme No aparece Let's go No pasa nada Vámonos Ya volveremos otro día Un salto grande Ahí estamos Cuidado Tampoco te pases, Ray, eh Muy bien No saltes mucho Vámonos ya, tío Vámonos ya Ojo el dispara balas, eh Ojo el dispara balas Me encanta ese bicho Ey, que tocará Que tocará Quiero a la estrellita Toma, gracias El gran calculador, Ray Like puede ser calculación Que ha hecho Ray Con el... Otra más Hemos dado, ¿no? Y subiendo ¿Se regenera esto si estoy aquí subido o no? Toma ¿Y eso cómo lo agarramos ahora? Esa es la pregunta ¿Cómo agarramos esto? ¡No! Eso con la nube Eso con la nube Eso con la nube debimos espiarlo Incluso... Podríamos espiarlo con salto este que teníamos de... Random, ¿no? Rebote random que teníamos Vamos Aquí voy a pillar otra cosa, chico Voy a pillar otra cosa Voy a pillar... No, voy a pillar Es que voy a pillar No sé qué 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 pillar Es que da igual Esto venga Pero ponte la otra mientras tanto Porque no quiero matar a ningún bicho De esos, ¿vale? Aquí vamos Voy a darle, tío Ay, qué mal Se me va Se me va Para ahora Para ahora ¡Lo tenemos! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Flor maravilla encimada ¿Y ahora qué? Ojo caigo, ¿eh? No, hemos pillado la estrella No, no Se lleva la estrella No, no lo hemos pillado, ¿eh? Pero da igual, no pasa nada Ahí va otra Toma, la pillamos Señora, ahora sí, ahora sí, ahora sí Uhhh Uhhh Ojo, está malo mucho Porque se ven que haya libre Y hay que coger la... La semilla antes posible, ¿eh? Va malo, va malo, va malo Va malo, va malo bastante Señor, señor Tampoco te pases Porque luego, claro Esto hay que regenerarse, ¿verdad? Un poquito Hay que regenerar Y no morirse Ryze Es posible Ostras Peón No te mueras Me voy con esto Y ya está ¿Sabes? Ay, podría ir por debajo, ¿no? Ahí la tienes Me llevo esto también Tutoró Tranquilamente Que no se me agote esto, por favor Se me agota Pero no pasa nada Porque tenemos la plataforma ya Llegando Sí, señor All right Ay, no me esperaba eso ahora Cuidado, 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 cuidado Me encanta como disparar semillas, ¿eh? Estos bichos Tres Cuidado Pero ¿cómo es posible que me seca tan rápido la nube esta? ¿No has visto eso que me ha seguido en plan a saco? Tío, no es posible No es posible, no es posible, no es posible No es posible, Dios He tocado esto Quiero elefante, aunque sea Toma Eso está bien Te lo han hecho mal, ¿no? Pero bueno Mira, suerte que tenía ese poder Suerte Suerte que tenía ese poder, Crack Suerte no lo siguiente Bueno Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Y dale, tío Otra vez No Laquito este Me está poniendo nervioso, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso Sigue, sigue Let's go, let's go Let's go, amigo Venga, dame el... Este Elefante Simpático Vámonos Tranquilito, eh, Ray Aquí regeneramos Vale Si me desmonto Regenera Cuidado, cuidado, cuidado Eso, échamelo, échamelo aquí, échamelo aquí, échamelo aquí Toma, muerto Por listo Baja Regenera No, regenera Oh... 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 Aquí, aquí, aquí Esto es eso, si, esto Esto si me interesa Puedo montar, ¿no? Pero estupendo Me voy un rato por aquí a dar una vuelta Agarramos esto Vale, no se, esto es para matar al bicho de arriba, ¿no? Entonces aquí ya no está Me voy a dar una vuelta Ya pillamos esto así que estupendo Ten cuidado, eh Tengo esto pero no sepa que sirve ahora Si estoy aquí esperando a que... Ah, podría ir por aquí Ah, es imán, también tiene imán Que guapo, tío Aquí tú No me tires cosas Tiro yo, eh Toma, por listo Por CanSino, por Dios Y tú no veo, me la puedo llevar No Es lo que hay, es lo que hay Nos vamos Piramonedas, aquí estamos Estaba aquí ya Estaba aquí ya la salida Oye, mira Se acabó, vámonos ya a este nivel Por Dios Me has muerto mucho, eh Me has muerto mucho Cuidado, amigo No estamos las dos, eh No está mal, eh Tampoco no está mal Creo que ya podemos avanzar bastante En cuanto a la siguiente zona Creo ¿Cierto? Por lo tanto Estamos cada vez más cerca Cada vez más cerca Del nivel este del castillo Uh, salió algo por ahí Algo oculto Algo rápido Este me gusta Circuito acelerado Este me gusta porque es en plan Venga, saco Venga, saco Compañero Pero esto por si acaso No sé Porque algo diferente, ¿no? Vale Atención, eh Hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Parece un nivel de Mario Maker, ¿no? En plan, nadie lo ha hecho Y la han subido aquí Bueno, estupendo 24 Vámonos Ahora, por fin Estamos ante el nivel Final Del mundo 2 Lo desbloqueamos Y si bien encuentro Palacio de la Cordillera Noob, noob Let's go Dificultad alta, eh O sea, esto no va a ser fácil Y haremos el salto grande, eh Para esquivar Me interesa este, sí Porque me temo que habrá que esquivar al Bousy ¿No? De buena manera Ojo, y ventisca, ¿eh? ¿Lo veis, no? Qué mal rollo da este castillo, eh Hay que limpiarlo un poco Hay que sacarle el polvo Esto, esto es, 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 es ¿Suelo? Sí, suelo, vale Yo se me cae, ¿sabes? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me sigue, ¿no? Qué guay Que me sigue Que guay que me sigue Fuera Y aquí como bajamos Ah Let's go Dios Besao Bien Capturado Estupendo ¿Cuál edad? Se la queda quien quiera Bueno, no quiero Sube algo, ¿no? Eso sube algo, sube algo No sé que sube, pero sube algo ¿Esto baja? Sí Atrapados todos Si me gusta esto Porque lo tengo fácil así, eh Checkpoint, estupendo Menos mal Y otro checkpoint para aquí Hay aquí Hay aquí Flor Maravilla, ¿o no? Es que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé No sé si debe cogerla Pero creo que sí No, que va al revés Va al revés Al revés no O sea Va andando Anda mucho esto Hay que botarlo con las Cosas estas Ahí está ¿Cómo demonios? Ah, hay que subir una Hay que bajar una ¿Cómo agarramos esto? Yo creo que Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, la puedo subir Ah, la puedo subir ¡Qué fuerte! Me gusta, me gusta Me gusta esa forma de cogerla ¡Oh! Soy un pirulo raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sube alto Me encanta Bueno, ya no me gusta tanto Estoy pequeña, ¿verdad? Estoy pequeña, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado la lava, chaval Cuidado, cuidado, cuidado Me muera que sea en plan Tengo un cuerpo Un poco ¿Cómo se dice? Eh Eh Perfecto caliente, ¿no? Un poco Frankfurt Salchicha, vamos Nos quedamos todo tranquilos Aquí abajo hay algo, ¿eh? Ah, que puede agacharse Que puede agacharse No sabía eso Que se puede agachar, ¿eh? No lo sabía, mi compa No lo sabía Te puedes agachar, ¿eh? Eh Chavales No nos dejamos nada, ¿eh? No nos dejamos nada ¡Ey! No me lo han matao No me ha matao Eso no es Dice que no puedo pillar ya Tengo el checkpoint, ¿no? Al menos Estará ahí Seguirá ahí Dime que sí, mi amigo Dime que sí, brother Dime que sí Otra vez No está, tío No está Perdimos Sí que está Sí que está Sí que está Cálmate, cálmate, cálmate 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 Ahora sí Vamos otra vez Otro intento más Cuidado Venga, ahora Nada de conseguir ya Hay plantas, monedas Porque tenemos todas ya Háchate Háchate Ahí estamos Hay que agacharse, ¿eh? Hay que agacharse Hay que agacharse Dame algo Para curarme, ¿sabes? Por favor Dame algo para curarme No me tiréis fuego, amigos Que me quemo Que me quemo Ahora ¿Hay tiempo límite? Espero que no No, no hay tiempo límite Pero no es mal Este me ha muerto Otra cosa Me saco, ¿eh? No, no quiero perder tiempo Aquí con esto Porque O sea, esto ya lo he de esperar Así, así, así Así es el truco Así es el truco ¡Vamos! Corre, 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 corre ¡No! Listo No me da, ¿no? Me ha dado un toque 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 ¡Uf! Estaba nada esta En plan, a un toque más ahora Y ya estaba muerto En lo siguiente Ahora sí, ya te digo O sea, ahora Contra al señor Boussi No lo veo claro esto, ¿eh? Estamos con cero vida casi Checkpoint Arrón Vale, este grande Si me gusta Y agarramos Uno de los poderes Por aquí que encontremos ¿Cuál el...? ¿Elefante o nada más? ¿Elefante? Ah, no, solo hay dos, ¿no? Ay, qué rándome es esto, tíos No, no, no he conseguido bien esto Bueno Tampoco está mal, ¿eh? Vamos, Regulín Regulín, Regulín Boussi, ¿cómo estás? Ah, pero qué sorpresa Menuda escalada Y todo para venir a jugar conmigo, ¿eh? Bueno, si tantas ganas tenéis No me haré de rogar Las virguerías que voy a hacer Con el poder maravilla Os darán más miedo que nunca ¡Ojo! ¡Uy, la colita, eh! ¿Cómo mueve la colita? ¿Cómo mueve la colita? ¿Cómo mueve la colita? Toma Pa' tocarse, chaval Sorte que salto aquí un montón Sorte que salto un montón, ¿eh? Porque esto me va a permitir al menos Es quedarlo bien esto Ahora transforma esto en hielo Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta ese hielo esto Me gusta, me gusta Ven, amigo Toma Chaval Que te resbalas, campeón Está a un toque más, creo yo, ¿eh? Oh, esto pegajoso, ¿no? Está pegajoso Esto pegajoso Está muy pegajoso Me encanta Se ha ido Toma ¿La última ya? No ¿Qué otro poder más? En serio, no para, no para Ojo en los cambios que valen un montón, ¿eh? Mola saco esto, ¿eh? Ahora aquí, chaval Rebota, rebota ¡Epa! El toque lo explota Regreso al hielo Pero ahora que se ha enfadado Vuelvo para acá Toma Es el último ya, ¿no? Vale, eran como cambiando todo el rato En plan, variado El tema de pegajoso Eso no lo hemos jugado todavía Eso es un spoiler De lo que podemos encontrar próximamente No es por nada, ¿eh? Solo pegajoso Eso es poder total Y la semilla reina La tenemos ¡Alright! ¡Foto! No tenemos No tenemos No tenemos Estupendo, ¿eh? Ha quedado esto Maravilloso Nunca mejor dicho Ahí tenemos Limpiamos el castillo Bien limpio Por dentro, por fuera Por todos lados, ¿vale? Ahí está Y desbloqueado Están como una cabra Con la semilla reina De la cordillera Noob Noob En su poder Nuestros amigos Suspiran con alivio Pero la búsqueda De Luis y compañía Se torna más y más difícil ¿Qué nuevos obstáculos Les guardarán? ¿Lograrán Superarlos Con la ayuda De las insignias Que encuentren? Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a averiguarlo Amigos Adiós ¿Pero qué dices? Ya está Se expiende Ahora sí podemos Desbloquear, ¿no? Podemos entregar Esa semilla reina Donde toca Por favor Vale Y nos vamos volando ¿Dónde? No lo sé Dice Bueno Usemos una flor Para volver al archipiélago pétalo El viento es bastante fuerte Así que A sujetarse bien A ver cómo vuelven Joder Y se van Al archipiélago pétalo A entregar Esta semilla reina Ahí estamos Y se va a desbloquear En principio Otra zona, ¿no? Creo Dice Adelante Semilla reina Ya sabes lo que tienes que hacer Elimina ahora De las nubes piraña Que protegen a Bowser Y así podremos Al final Ir a su castillo ¿No? ¿Se supone? O a su castillo Bueno, sí A castillo de Bowser Castillo Bowser Es diferente Porque es un castillo El propio Bowser Es que está ahí Viviendo Bowser Es que Bowser es eso Castillo Burra Grande Esa semilla Yope Ha funcionado Un millón de gracias Ahora solo tenemos que seguir así Nuestro próximo destino es Las cascadas doradas Estoy convencido Que allí Hallaremos otra semilla reina Para llegar Al primero Debemos dirigirnos Hacia el este Muy bien Pues vámonos Hacia el este Por aquí Que bien Camino hecho Camino hecho Muy bien Y Nos adentramos En la nueva zona Cuidado Mira que Uhhh Hay como Que es eso Mar Es agua No eso Es acuático Me encanta Tío Me encanta Bueno Amigos Estamos y caballeros Aquí termina El mundo 2 Vale Empezamos ya con el Llegando el 3 Ahora no hemos llegado Hay que llegar ahora Pero ahí estamos Seguimos con Super Mario Wonder Para Nintendo Switch Ya disponible Y repito Insisto Tenéis un sorteo De una Nintendo Switch OLED Edición Super Mario Pepina Pepina Sorteo abajo En la descripción A nivel mundial Quien quiera participar Que participe Right now Y suerte Suerte Vale OLED Roja Bonita Preciosa Hace un unboxing También en mi canal Así que también ir a verlo Cracks Crooks Mastodontes Nos veremos en el próximo Vídeo Y riguroso directo Seguimos con Mario Wonder A tope Hasta luego Ah Antes de irte Vale Clicas Te suscribes Y ves aquí abajo El vídeo que tienes por aquí Vale El siguiente episodio Si lo hay Si hay apoyo suficiente Habrá otro episodio Si no Pues ya veremos Nos vemos Gracias chicos Hasta luego Bye bye Adiós 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 Adiós